Hola familia, bienvenidos a un video más a nuestro canal Cubanos en El Salvador. Mi gente, en el día de hoy estoy en la puerta de mi casa por la cuestión de que hoy quería hacer el house tour de lo que es mi casita para que vean en dónde vivo y también para que dar algunos datos como cuánto vale una renta aquí en La Palma, Xalatenango o en El Salvador. Entonces, de eso se va a tratar el videíto de hoy. Entonces, sigan viendo. Bienvenidos a mi casita. Vaya familia, aquí pueden ver esta es la entrada de la casa. Esta es una casa de dos plantas. En la planta de abajo vive una vecina, entonces se tiene todo un corredor así a la redonda. Tiene un corredor y entonces aquí queda el lavadero. Miren el clase de viento que hace hoy para que sientan qué clase de brisa hay. Es de noche. Ya de día se lo he mostrado un poco. Miren cómo hace el palo del viento que hace. Bueno, entonces entremos a la casita. Aquí en la esquinita lo que me queda es la cocinita. Como pueden ver, esta parte de aquí estaba completamente pelada. Como decimos los cubanos, no había nada. Esto era un cajón completamente. Entonces, con respecto a lo de mi embarazo. Igual salte ahí y igual se quiere comer los huesos. Salte ahí, papá. Con respecto al embarazo, yo le pedí al dueño que por favor, si podíamos hacer lo que es el lavatraste. Porque es un teño que es algo muy importante. No solamente porque el problema es que acá hace mucho viento. Entonces es muy difícil lavar los trastes hasta allá afuera. Entonces, bien amado el señor, me colaboró. Entonces pudimos hacer lo que es esta parte de acá que sí era bien, bien necesaria. Entonces, esta área de acá, que ustedes pueden ver, la creamos entre mi esposillo. Dijimos, bueno, aquí vamos a poner la cocina. Aquí vamos a poner la refri. Entonces, aquí no había nada. Aquí lo que había era como un chillerito, como le dicen acá. Entonces, eso era lo que había acá. Entonces, esta es mi área de cocina. Aquí tengo lo que es camisita y les voy a enseñar bien detallado todo. Pero quería explicarles aquí cómo va mi instalaje. Ando con pantuflas porque aquí hace un frío que rechina. Entonces, mi gente, aquí como pueden ver, es el área, como les dije, de la cocinita. Entonces, les voy a mostrar más a detalle. Vaya, como les estaba diciendo, aquí me queda lo que es la mesita. Ahí me queda la refri. Todas estas cositas, mi gente, son de mis papás. Verdaderamente no son mías. Mis papás me las han dejado. Y entonces, ahí está el lavatraste. Miren, bien bonito. Hoy me los repellaron. Ahí se puede ver el lavatraste. Ahí le pienso dar una pinturita yo. Entonces, aquí tengo este... Yo le digo gavetero, pero bueno, aquí se le llama un chinerito. Entonces, está bien deteriorado por la cuestión de tantas mudadas. Nos hemos mudado nosotros como familia como unas cuatro veces, más o menos. Entonces, aquí llegamos a lo que es un cuarto. Este cuarto que está acá, mi gente, yo lo he agarrado. Bueno, ahí pueden ver que esas son bolsas de cosas que le guardo a mis papás. Que se le quedaron acá. Esa es la cama de mis papás. Entonces, este cuarto yo lo he agarrado en sí como clóset. Porque son bien pequeños los cuartos, como pueden ver. Entonces, aquí tengo cajas. Aquí tengo lo que es como una coquetita, le digo yo. Ahí díganme cómo se dice en El Salvador. Aquí tengo lo que son los cestos. Aquí tengo lo que es el clóset. Con todas las cosas acomodaditas. Este fue el primer clóset que tuve, caballero. Este clósetito me lo regalaron. Y ha sido una gran bendición. Este otro clóset que tengo acá, aquí me ven. Este otro clóset que tengo acá, es de mis papás también. Entonces, ellos acá me lo han dejado. Mis papás, gracias mami, papi. Aquí me lo han dejado ellos para que yo lo utilice también. Como pueden ver, cuando uno se muda mucho, me van a dar la razón. Hay los que viven en Estados Unidos. Las cosas se deterioran muchísimo. Muchísimo, muchísimo. En gran cantidad. Entonces, por eso lo ven un poquito deteriorado. Entonces, pero bueno. Sirve y funciona. Que es lo más importante. Entonces, pasamos acá. Aquí nos encontramos. Ya cerramos este cuartito. Aquí nos encontramos lo que es en la sala. Igual como les dije. Eso estaba completamente en un cuadrado. Aquí tengo una mesita con una. También es de mi papá. Ahí lo que pueden ver es como un televisorcito. Estas son las cositas que sobraron del lavatrastro que hicieron. Entonces, las dejaron. Este es el trapo de Igor. Que dice que era la cama, pero lo rompió. Pero, entonces, aquí tengo estos caballeros para mí. No sé. Pero es un gran logro tener un par de muebles. Esto sí es mío. Yo creo que de la casa lo único que es mío es esto. Los muebles. Esto entre mi esposo y yo. Ahí con mucho esfuerzo lo compramos. Entonces, aquí tengo mi mini salita. Ahí como pueden ver. Miren qué bonita. Y el televisorcito. Lo único que no tenemos es cable. Pero bueno. Pronto lo vamos a tener. Entonces, esto es todo lo que es la salita. Vamos a hacerle el tamizaje hoy a Tieguito. Aquí vamos a la clínica. Miren qué chulo y qué guapo está ese niño. Dios mío. Miren qué chulería. Aquí es la clínica. Ahí vamos a entrar. Aquí el papá está. Está el papá aquí arreglando el cochecito. Y vamos preparados y listos. A hacerle el tamizaje y a sacármelo junto. Ya les voy a contar si me dolió. Qué bonito se ve el coche. Oye, está lleno aquí. Está llenísima. ¿Por qué? Él está tranquilo. Y hoy el hospital está bien lleno. Prendido está. Aquí entramos lo que es el baño. Como pueden ver. El baño sí está un poquito más grande. Entonces, aquí está lo que es el lavamanos. Y aquí está lo que es el... En donde bañarse. La ducha. Le digo yo. Es bastante grande. Es bastante grande la ducha. Ahí se puede ver. Y pasamos ahora a lo que es el cuartito. Donde está Tiaguito durmiendo. A ver si mamá como fastidia. Pero bueno, aquí está este otro cuarto. Nos tuvimos que pasar. Les cuento mi gente. Para este cuarto. Y este es el otro cuarto, familia. Este es el otro cuarto. Nos tuvimos que pasar para este cuarto. Por la razón de que aquel cuarto. Como aquí el techo es de... ¿Cómo decirle? De zinc. Se filtra mucho lo que es el aire. Entonces tuvimos que pasarnos para este cuarto. Por la razón de que aquí hace menos aire. Entonces no le pega tan fuerte al niño. Entonces aquí acomodamos. Es bien chiquito. Tuvimos que acomodarnos en la camita pequeña. Por la cuestión de que es bien pequeño el cuartito. Pero aquí lo tenemos todo calizadito. Todo acomodadito aquí a nuestra manera. Pero bien bonito. Entonces les voy a mostrar. Para que vean como tengo más o menos aquí las cositas del niño. Y aquí está Igor. Como pueden ver. Orfateando. Orfateando el tiadito. El tiadito está rendido. Pero para que ustedes vean, caballero. El tiadito es tan bueno. Que él está dormido. Pero uno puede hablar alto. Uno puede hablar como uno quiera. Hasta el perro ladra. Y Tiago no se despierta. Entonces en parte yo le digo. Es una gran bendición. Pero en parte no me gusta molestarlo tanto. Ni estar al lado tan alto. Porque los niños pequeñitos. Tienen los oídos bien sensibles. Bueno le cuento un dato aquí rapidito. Hoy fuimos a hacer los chequeos a Tiago. Por ahí le voy a dejar un videito de la clínica. Vamos a hacerle el tamizaje hoy a Tiago. Aquí vamos a la clínica. Miren que chulo y que guapo este ese niño. Dios mío. Miren que chulería. Aquí es la clínica. Ahí vamos a entrar. Aquí el papá está. Está el papá aquí arreglando el cochecito. Y vamos preparados y listos. Hacerle el tamizaje y a sacármelo juntos. Ya les voy a contar si me dolió. Qué bonito se ve en el coche. Ay, yo toco la pata la pata va. Oye, está lleno aquí. Está llenísima. ¿Para qué? Él está tranquilo. Y hoy el hospital está bien lleno. Rendido está. Gracias a Dios todo salió bien. Hoy me fui a quitar, a retirar mis puntos. También gracias a Dios salieron súper rápido. Yo tenía tremendo mánico, tremendo miedo. Pero gracias a Dios fue rapidísimo, mi gente. Súper rápido. Otro dato. Si se preguntan cuánto cuesta una renta acá en El Salvador. Fíjense, mi gente, que la primera renta que nosotros rentamos fue un cuartito. El cuartito que rentamos nos costó 50 dólares. Eso fue ya hace tres años. Y fue un amigo de nosotros. Entonces mi mamá rentaba un cuarto y mi papá rentaba otro cuarto. Como les digo, eso fue hace ya tres años. Entonces actualmente ya los cuartos están en 60 dólares, 65 dólares. Eso es un negociazo. Aquí en La Palma es un gran negocio. Aquí lloran por los alquileres. Entonces aquí es un gran negocio poner lo que es casas al alquilar o cuartos alquilar. Porque la gente lo busca bastante, bastante, bastante. Entonces, pero bueno, ese negocio es para alguien que se ha sacrificado muchos años. Entonces tiene un poquitico más de poder adquisitivo que otra persona. Entonces mi gente, pues sí, esta casa en la que yo estoy alquilada vale 150 dólares. En sí está un poquito cara porque es un poquito alejada. Siento yo porque una casa así más o menos alejada está como en 100, 125 dólares. Y más con una segunda planta. Pero bueno, yo estaba desesperada por encontrar alquileres donde me aceptaran a Igor también. Que no me lo aceptaban en cualquier parte. Entonces familia, por esa cuestión nos mudamos para acá. Pero estaba en casas que valen 200 dólares. Que es grande. Esa era de dos plantas. Bien bonita. No, 250 valía. Era de tres plantas abajo. Tenía el garage y estaba más en el centro. Pero ahorita esa casa está valiendo 300 dólares porque lo subieron de precio. Entonces también estaba en casas que valen 175 dólares. Que ese es más en el centro. Como le digo, yo estoy como a unos 5 o 8 minutos del centro. Entonces estoy un poquito más alejada. Por esa misma cuestión es que es un poco más barato. Entonces, porque en el centro ya las casas están en 300 dólares. Y están bien, bien caras. Y pues sí, entonces las rentas son bien caras, familia. Aquí ahorita estamos pagando eso. Pero verdaderamente es un poquito caro. Para lo que se gana al mes, ¿me entiendes? Verdaderamente. Pero bueno, uno tiene que rebuscar ese shop para adelante. Y darle gracias a Dios por lo que hay. Y seguimos con el videíto. Así les voy a mostrar cómo está este cuartito. Que es el cuartito de Tiago. Porque aquí no guardo cosas mías, nada. Solo la cama en la que duermo. Y aquí le voy a mostrar. Vamos. Aquí tengo aquí ya lo que es la mochilita de Tiago. Lo tengo ahí arriba. Aquí tengo el silloncito. Vaya, aquí les muestro. Aquí tengo el silloncito. Yo le digo sillón, pero aquí le dicen balancín. Esto en Cuba lo usamos mucho las mamás. Para dormir al niño. Para darle de mamar. Entonces, este cojincito, caballero. Yo lo mandé a hacer verdaderamente en línea. Porque es buenísimo para las mamás. Se llama cojín de lactancia. Aquí tenemos lo que papá, Tiaguito, le hizo. Le puso su nombrecito. Aquí está su closecito. Aquí está Tiaguito. Miren cómo anda con la... Aquí lo voy a poner mejor. Aquí está la camita, como pueden ver. Y ahí es donde cambio a Tiago. Aquí tengo lo que son los pañales. Algunas ropitas que es para cuando esté más grande. Ahí tengo la ropita sucia. Hay ventilador, porque recién no puedo dormir sin ventilador. Y aquí está el príncipe. Miren. Él está rendido. Durmiendo su siesta. Vamos a ver qué nochecita nos da hoy el Tiaguito. Miren. Y miren a Igor. Mirando a Tiaguito. Miren qué chulo. Cómo duerme su siestecita. La cunita de Tiago, pues va a la par de mi cama. Entonces eso lo puedo bajar. Esto que está acá. Y entonces él puede... Yo puedo verlo a él desde mi cama. Por eso es que me gusta un poco esta cuna. Por la cuestión de que ahí está él. Y yo lo puedo ver desde la camita. Completamente. Y bueno familia. Aquí ya pueden ver. Aquí tengo lo que son los pañales de Tiago. Aquí tengo pañales. Aquí tengo toallitas húmedas. Y ahí lo cambio. Aquí tengo ropita. Aquí abajito tengo ropita de lo que es más... ¿Cómo decir? Para más grande. Y aquí está el plasecito del que no lo puedo abrir porque no puedo entrar con la cámara. Pero aquí tengo lo que es de aseo. Ahí están las palanganas. Les digo yo. Pero bueno aquí me dicen cómo se llama. Y aquí está todas sus cositas. Y aquí está Igorete. Decirle hola a la familia de YouTube que también te quiere y te adora a ti. Aquí está el Igor. La familia. Aquí voy a cerrar. Voy a apagar la lucecita para que Tiago siga durmiendo. Entonces. Esto es... Mi casa es pequeña a mi gente. Mi casa no es grande. Pero yo siento que está acomodada para nosotros por la cuestión de que si fuéramos una familia tan grande. Pero no somos poquito. Entonces está adecuado. Ahí tenemos la cama por si alguno quiere venir a dormir. Está la cama grande. Aunque lo vamos a tener que poner en la sala. Pero aunque sea en la sala. Dormimos. Entonces mi gente. Este es el videito. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. Me la pueden hacer. Acerca de cuánto cuesta una renta. O cómo es para rentar. Fíjense que un dato curioso es bien costoso encontrar renta. A nosotros nos costó bastante poder encontrar. Pues sí familia. Yo les estaba comentando que a nosotros nos costó bastante encontrar casita para rentarnos. Por la cuestión de que las casas están bien escasas acá. Aquí cuando hay una casa de alquiler disponible. Eso es rapidísimo. Rapidísimo lo ocupa. Verdaderamente porque aquí en La Pampa le gusta mucho a la gente vivir. Por la cuestión de que aquí como tenemos el clima tan fabuloso que tenemos. No hace mucho calor. Entonces a veces hay frío. Por las noches no se falta ventilador. Mi esposo utiliza ventilador por el ruidito de ese porque le gusta. Entonces pero sí. Aquí verdaderamente es bien buscadas las casas. Nosotros antes de vivir acá. Estábamos ahí cuidando lo que es la champita. Le decía yo. Ustedes saben lo que es una champita. Porque mi papá tuvieron que hacer una champita. Para poder vivir por la cuestión de que. Era bien cara la renta. Y para poder poner el taller que tenía mi papá. Que tenía un taller de estructuras metálicas. Y todas esas cosas. Entonces por esa cuestión mi papá tuvo que hacer su champita. Pero la cuestión es que la champita no estaba adecuada para tener un bebé. Y estaba bien desadecuada. Porque hacía mucho frío. Se colaba mucho lo que son bichitos. Aquí los bichitos le dicen a los niños. Y como los bichitos son los insectos. Entonces verdaderamente ahí no era opción. Pero era importante ese proceso que pasamos. Por la cuestión de que todo en la vida te enseña. Todo lo que uno pasa en la vida es para superarse. Ahorita yo me estoy recuperando con lo de la dieta. Por eso es que no hemos salido. Pero ya estoy loca por salir. Ya estoy loca por poder pasear. Por poder mostrarles. Por poder reaccionar a partes del Salvador. Si Dios nos lo permite en el tiempo que podamos. Lo vamos a hacer. Próximamente se vienen varias cosas buenas en este canal. Por eso les digo suscríbanse. Dejen su like si pueden. Ahí comenten. Que quieren ver. Si les gustó el videito. Si no les gustó. Y bueno. Dejen su like si les gustó este video. También les los quiero muchísimo. Un besito bien grande. Y nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga.